Crear tienda online gratis. Cómo crear una tienda online gratis sin WordPress y sin plugins, sin pagar hosting, sin nada de esto, totalmente gratis y sin trampa ni cartón. Esto es lo más sencillo, crear una tienda. Ahora te voy a pasar el enlace para que vayas inmediatamente y puedas crear tu tienda, pero antes de ir, quédate conmigo hasta el final de este video, que es muy cortito, en el que te voy a dar dos o tres trucos para que puedas vender más en tu tienda. Hay muchas tiendas online que no venden nada. Te voy a explicar cómo empezar una tienda, cómo darle los fundamentos necesarios para que una tienda venda. Cómo crear tu tienda gratis, tu tienda online gratis. Entra en el siguiente enlace, crearactivos.com barra tienda. De allí podrás crear una cuenta y empezar a crear tu tienda automáticamente. Segundo paso, si lo necesitas, entra en esta tarjeta con los tutoriales que he creado para personalizar tu tienda, para subir tus productos, tus imágenes, y tus descripciones. Bueno, ya tienes tu cuenta gratis. Cómo hacer para vender más en tu tienda? El primer paso es encontrar una necesidad. Empieza por la necesidad. Invierte en productos que la gente ya esté comprando. Cómo hacerlo? Te invito a ver este video que se llama primero la necesidad y después el producto que te va a ayudar a encontrar productos que la gente ya esté comprando y, por lo tanto, tener la posibilidad de venderlos. El segundo paso es aprender a persuadir más. La mayoría de las descripciones de productos son una pena realmente. O sea, tres líneas mal escritas, a veces hasta con falta de ortografía. Cúrate tus descripciones del producto porque hasta pueden posicionar a nivel cero. Lo genial es que puedes aprender el arte y la ciencia de la persuasión. Mira estos videos en los que me dedico solamente a esto, enseñarte a persuadir más. Tienes que darle razones a las personas, a la gente para que compre en tu tienda y no en otra. Bueno, este era un corto video para enseñarte a crear una tienda gratis. Simplemente entra en CrearActivos.com barra tienda y empieza a montar tu propia tienda online totalmente gratis, sin WordPress, sin tonterías. Muchas gracias por estar ahí. Si te ha gustado el video, dale un me gusta. Si aún no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Hablamos de el tema de la creación de activos, creación de negocios online. Y si crees que le puede servir a alguien, por favor envíaselo por tus redes sociales. Seguro que le va a ayudar a crear un negocio, un pequeño negocio con el que empezar. Gracias por ver el video.